Y este juguete se llama Velvet Plush, o sea, es como peluche de velvet. Y la verdad es que la sensación es maravillosa, se siente tan, tan, tan suavecito. Y este es un sistema de bolitas de Kegel. Ya habíamos hablado anteriormente de las bolitas de Kegel, solo que este en particular tiene un sistema de ejercicios que aquí te ponen de seis semanas, donde estas tienen una funda individual y una funda doble. Y las bolitas que tienen el peso oscilan en proporción de peso, ¿no? Entre la morada clara, que es la más ligera, esta que es un morado un poco más fuerte, y finalmente el morado más fuerte, que es la de mayor peso. Entonces, lo que tú deberás hacer es ir utilizando cada una por semana. La primera semana, este es el más pesado, si lo pueden ver, son diferentes colores de morado. Y entonces, la primera semana utilizarás esta, que es muy, muy, muy ligera. Entonces, esta la pones en la funda individual y la vas a utilizar durante una hora todos los días de la semana. Una hora la vas a tener dentro de ti y esto va a ir haciendo que te vayas acostumbrando a este peso. Una vez que ya puedas con este peso, durante una hora, estos siete días, así queda, la introduces dentro de ti y esto pues queda para que lo puedas jalar, ¿no? Entonces, utilizas esta, la siguiente semana, la del siguiente peso, la siguiente semana, la del siguiente peso, la siguiente semana juntas la más ligera con la segunda, luego juntas la segunda con la tercera, y así sucesivamente hasta que vas haciendo un intercambio de pesos que te van a ir fortaleciendo la vagina, los músculos vaginales. Tiene tres niveles de pesas, van a permitirte personalizar el ejercicio, los vasos graduales, estas fundas de silicón y obviamente, bueno, ya te he explicado a grandes rasgos cómo funcionan estos ejercicios. Entonces, algo muy interesante es que estas bolas tienen unos balines internos, lo que va a hacer que mientras tú camines y generes los movimientos, esto va a estar vibrando. No es una vibración de motor, es una vibración, algo similar como estas bolitas chinas con las que se juega, ya sabes que se hace así, como estas bolitas que tienen una vibración interna. Entonces, esta vibración va a generar sensaciones placenteras cuando estés, y bueno, incluso podrías estar, ya sabes, así como jugando en algunas situaciones y estar generando estas sensaciones. Entonces, es todo un kit, todo un sistema para que vayas entrenando. La verdad es que la sensación del silicón es mucho, muy placentera, es muy, muy suave y bueno, puedes utilizar un poco de lubricante para poder insertarlas solamente una hora diariamente y este sistema va a hacer que fortalezcas los músculos pubococcygeos. Ayuda tanto para tener una mejor fuerza, aquellos hombres y mujeres que gustan de esta parte de apretar o lo que se conoce como perrito, para quienes tienen incontinencia urinaria y para quienes quieren simplemente asegurarse que su vagina esté en mejores condiciones, pues bueno, este es un sistema para utilizar. Lo puedes encontrar en cualquiera de las tiendas Lock Boutique, ya lo sabes tú, en Otay, por el Boulevard de Bellas Artes, en Rosarito y en La Vía Rápida. Y si dices que lo viste en Sexo con Roberta, obtendrás un 15% de descuento. Mi sugerencia es que todas las mujeres deberíamos de utilizar algo así, porque no solamente es la posibilidad del placer que te dan estas, que pueden tener estos balines oscilantes, sino la salud. Y no solo la salud vinculada al placer sexual, sino también al hecho de que tu vejiga, que tarde que temprano tiende a caerse, pueda sostenerse de una mejor manera sin requerir cirugías. Sí, y una cosa también bien importante, si dice que es para la vagina, es para la vagina, porque yo me he enterado de personas que se ponen esto en el ano, como juguetes, entonces el ano lo absorbe y pues adiós. Efectivamente, recordemos que las que son anales tienen tanto cordones más largos como regularmente tienen un tope, ¿no? O sea, tienen una parte plana así para que ya definitivamente no se pueda jalar. El recto tiene la función de la absorción, entonces sí posiblemente pueda jalarse. Este pequeño es para que puedas jalarlo desde la vagina, y bueno, la vagina tiene una máxima profundidad, no sé, de 12 centímetros, entonces no tendría que ser tan complicado sacarlo, aunque el ejercicio con esto esté suficiente. Entonces, efectivamente son bolas vaginales también para los ejercicios de Kegel o de Kegel, pero esta es nuestra recomendación de la semana, un juguete sexual placentero lindo de deliciosa textura, pero que también sirve para tu salud.